¿Qué es eso? Son semillas de la virgen ¿Semillas? Estas se machacan Fino, fino, fino Se remojan en agua Y lo tomas Es cinco veces más fuerte que el hongo Como el peyote ¿Con peyote? ¡Pum! ¡Payote! Es el ácido lisérgico El LSD pero es natural ¿Es natural? Natural ¿Acid lisérgico? Es lo que contiene Pero es natural Es una planta Que se da aquí Que es lo que utilizaban los mañas Nosotros lo utilizamos Cuando queremos viajar Conectamos nosotros Lo molemos ¿Sí? Yo tomé Peyote Tantes Ah, tomates peyote Sí En Estados Unidos Ah, aquí se da en San Luis Potosí Estas son otras Pero es parecido Estas son femeninas Estas son masculinas Ah Entonces es lo que tomamos nosotros Cuando queremos viajar ¿Cuántas tú necesitas por eso? ¿Eh? ¿Cuántas? Ah ¿De estas? ¿Te come? No, no, no Se muele Sí Se tiene que convertir en harina Sí, sí No, no, no Estas son Uno, tres, cuatro, cinco, seis Yo creo que es muy fuerte Es fuerte Más fuerte que estas Vale Estas puedes comer hasta trece Puedes moler trece Pero estas son más fuertes Sí Es fuerte Entonces aquí como no hay hongos Es muy poco hongo No hubo mucha deforestación Se da, bueno, ahorita cuando no hay Eso es lo que utilizamos Entonces fumamos tabaco Es un tabaco indígena Pero que es alucinante Que se da aquí Vamos a sacar por el Catamar Entonces con eso O sea, es una ceremonia Sí, sí Yo hago ceremonias yo Yo hago ceremonias así de hongos Sí, sí, sí Ceremonia Muy con respetura por esos María Sabina me enseñó Fue maestra Ella fue maestra María Sabina Entonces todos come con esos Entonces este abierto Sí Este es tabaco Un tabaco ¿Tabaco fuerte? Sí Se mueve Es lo que es inhala Para que te protege O sea, el tabaco te da Cuando vas a viajar Te sirve de protección Te da esta fortaleza Si hay un espíritu malo o algo El tabaco te ayuda Porque cuando hay entre esas dimensiones Hay espíritus malos Sí, hay Sí Hay que saber también Pero este es por protección Sí, se unta aquí Y finala Entonces no te pasa nada De estar viajando Si es posible ¿Cuándo tú haces la ceremonia? Cada mes Aquí Aquí hay ceremonia En la noche Con la luna De noche De noche se hace Sí, todas las ceremonias de noche Se hacen Con este No, no, yo solo ¿Sola? Yo solo Y a veces viene gente así De la extranjera Se vienen así Como tú Y sí, viene gente así Hay mucha gente que viene aquí Yo curo Curo con plantas Es muy lindo Este saco De la El culto mágico No 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 Hang on He's just the guy at the gate No He's hallucinogenic Because his own ceremony So Well Muchas gracias señor Abíame 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 We're now racing towards Chechenica To try and catch the serpent Oh Oh That was a very interesting guy at the door You know He had his little bag of shamanic herbs You know And he lives in Merida So we might be giving him a call later Well not later today But later in a bit Just you know See if he can switch us on to anything Now The race is on Again As we see the pyramid Go to the Chechenica Pyramid And We're just Running about an hour Behind schedule Because We were supposed to be there at 4 o'clock And it's nearly 4 o'clock now And we're about 80 kilometres away from it So Never mind The Antiquarian Society We're just making a quick stop at this iglesia Because We found some more megaliths Yeah Well You look like megaliths Estamos dentro de esta iglesia. Voy a zoomar in porque tenemos una misión para hacer. La Antiquaria Societiva. Societiva. Para darles una idea de dónde estamos. Esta es la iglesia, la Ismael. Se los dos stones. Esta es una gran iglesia toda el día. Vamos a dejar esta iglesia. No puedes ir a todos, no puedes ir a todos. No es posible. No es posible que nosotros le haya en el corazón. No es posible que la Ismael. No es posible que la Ismael. No es posible que la Ismael. ¡Suscríbete al canal!